Joe, primeramente, felicitarte por el triunfo conjunto a Mente, que ha sido elegido MVP del partido. ¿Vos cómo lo has vivido el encuentro? Muchas gracias por las felicitaciones. Y la verdad que, bueno, un encuentro muy reñido, ¿no?, como se vio. Ya que, como ellos, nosotros también estamos buscando las posiciones ahí para que son rivales directos. Y, bueno, el partido bastante intenso, que los teníamos que jugar y dar lo mejor de nosotros para sacarlo adelante porque, bueno, venían de ganar un partido muy bueno ellos y, bueno, teníamos que sacar este juego adelante, que era importante, y el último en casa. Lo importante y lo valioso de mantener la contundencia y el triunfo en condiciones local, ¿no? Sí, la verdad que eso era muy importante, ya que al inicio nos costó muchísimo. La segunda fase lo tuvimos que... lo pudimos mejorar. Pero, bueno, ahora lo importante es que queremos, en esta gira que nos toca ahora, la última del año, tratar de ganar algún partido para ubicarnos mejor en la tabla, que, ya que dependemos de nosotros mismos, va a seguir escalando posiciones. Bueno, tramo final de la fase regular. ¿Cómo estás viendo este segmento de Independiente en la Liga Argentina? La verdad que venimos jugando bien, ¿no?, salvo el partido contra Barrio Parque, ya que, bueno, Atena, contra Atena hicimos un muy buen partido, ya que, bueno, como todos saben el rival que es Atena, yo creo que nos desempeñamos muy bien, veníamos haciendo nuestro juego hasta ahí, ya que después cuando jugamos contra Barrio Parque fue el desliz que tuvimos, pero, bueno, ahora estos dos juegos en casa los supimos marcar a lo que veníamos jugando y esperemos seguir así en las giras, que son importantes. Vos, en lo personal, ¿cómo estás? Te toca ingresar y aportarle, y mucho Independiente, MVP en la fecha anterior, en esta también, ¿qué me dirías sobre eso? No, tranquilo, la verdad, o sea, ya que yo sé el rol que cumplo en el equipo y sé que, bueno, al inicio también no me salían las cosas y ahora, bueno, estoy más tranquilo y más suelto adelante y atrás, que es mucho más importante, ¿no? Pero tranquilo, ¿no? También con el apoyo de mis compañeros y ayudando al equipo, que es lo importante. Joe, felicidades por el triunfo y éxito para el tramo final de la fase regular. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!